Cucuacata Estomago chulo, bis, bis, en dulzera, cucu, cucu El caser gaitín, cucu, chocolatía en gaitín, cucu Mamá, chua, gaitín, cucu, perdón, mis, te la gaitín, cucu En Guipúzcoa, la vida humana se ha desarrollado en dos ámbitos con horizontes distintos Uno es el del caserío, otro el de la villa En el caserío el medio de subsistencia está en la agricultura y en la ganadería En el trabajo de los campos se han utilizado aperos de forma especial, como la laia Y han participado las mujeres casi tanto como los hombres El caserío, otro el de la villa ¡Gracias! En Yipuzkoa, por otra parte, se han usado variadas formas de arados, Colbiac, para arar la tierra. Por otra parte, se ha prestado atención particular al cultivo de prados artificiales, que, en determinadas fechas de invierno, se suelen estercolar. La hierba, seca o fresca, constituye el alimento principal del ganado vacuno, que en estado de estabilación ha aumentado de modo considerable desde el siglo XVIII acá. La corta de la hierba, que empieza en junio, da lugar al empleo de la guadaña, y este empleo, a su vez, a concursos de segalaris, que han de demostrar su pericia con motivo de determinadas fiestas veraniegas. Las otra parte, se lo faktiskt presentan con Etapa, Yipuzko, yipuzko! Una idea de la capacidad económica del caserío la da la hierba seca colocada en Almiares, Metac. Pero claro es que donde ésta se manifiesta más claramente es en los mercados de ganado de las poblaciones mayores como Tolosa, o en el de Villafranca, lugares donde se fija el precio de muchos productos de la tierra para una región. ¿Qué quieres coger? Sí, sí. Las cosas. Esto... si se llenaron a dieta, sería el tiempo. Es... ahora me espero. Me he hecho de la leche. Sí, tengo a vosotros que te va a comer aquí. ¿Hais que eso? Laupato para ver. Baja ahí, te le he hecho mal lengua. Vemos a la un chota de hoy. Metí a la vida y no está. Me has hecho mal lengua. Me has hecho mal lengua por las personas con los suportales. Me he hecho mal lengua. Qué lo mismo, mira. Me he hecho mal lengua para la vida y así que ahora traje el cuerpo. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve? ¿Qué? ¿Qué le haces mal lengua? Laarius. ¿Lo ve? ¿Qué? ¿Qué es lo más? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las chicas iban a buscar agua potable y fresca con la herrada. Sus trajes eran distintos a los de las mujeres casadas y en un tiempo se las distinguía también por el modo de llevar el pelo. Como en otras partes, en Guipúzcoa hay santuarios que tienen gran popularidad como protectores de la vida matrimonial y de la fecundidad. En el de la Virgen de Arrate se congrega anualmente gran copia de mujeres que procuran obtenerla. Un ritual clásico, entre los de este tipo, es el de dar tres vueltas a la cruz situada en su término. Pero la protección mayor se juzga que se obtiene poniéndose bajo el manto de la Virgen Venerada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suponemos que el rito ha terminado favorablemente en boda. Esta, a su vez, se descompone en una serie de ritos públicos y privados. Las bodas entre familias de personas ricas congregaban a gentes de toda la provincia y aonde fuera y algún cuadro que las representa indica que las mujeres casadas de cada pueblo se distinguían por un tocado propio especial. He aquí algunos de los más extraños. No la rinde que esa. No la rinde que esa. Antiguamente la conducción del ajuar al nuevo domicilio sobre un carro de vacas era algo de particular importancia que revelaba la riqueza de los novios y lo hacendosa que era la novia. El arca y el torno de hilar parecían simbolizarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los amigos y parientes de los novios cantaban epitalamios acompañándose de un ritmo obtenido haciendo sonar barras de hierro, palancas. Estos epitalamios se llamaban Toberac y todavía hay pueblos como Yarzun en que se conserva memoria de letra y música. ¡Suscríbete al canal! Jodizagun, orduonarekin, orduonarekin da, Virginia Marekin. Jodizagun, orduonarekin, orduonarekin da, Virginia Marekin. Jodizagun, orduonarekin, orduonarekin da, Virginia Marekin. Jodizagun, 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 orduonarekin da, Virginia Marekin. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que no siempre eran los más cortos y directos Las ofrendas eran de muy distintas clases Desapareció hace mucho la conducción de un buey en los entierros de gente pudiente Pero se ha conservado la del carnero o el cordero y aún otras Que no siempre eran los más cortos y directos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La cera es de importancia fundamental para dar luz a las sepulturas. Un rito extendido también en el centro de Europa y otras partes era el de comunicar a las abejas la muerte del miembro de la familia desaparecido para que fueran diligentes en hacer cera. Y para que la cera alumbrara en la iglesia, era menester que se desarrollara el oficio de cerero, que aún tiene sus representantes en poblaciones grandes como Tolosa y que requiere un taller bastante complicado. Música Música Los ritos funerarios parecen culminar en el banquete de hombres en que se reúnen parientes, vecinos y amigos, símbolo de la solidaridad de los vivos con los muertos. Música La vida rural sigue su curso. Día tras día, día tras día también, la Echecuandre saluda con palabras rituales la salida y la puesta del sol. Ilarguía mandrea basoasa mangana, viare torrico será igualdío návada. Música Y pasan meses y estaciones con su ritmo propio. Propio del final del verano es el juego y baile de gallos que tiene muchas formas en Europa, pero que en Guipúzcoa congrega parejas de chicas y chicos. Música 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 La naturaleza toma a veces aspecto dramático en las fiestas invernales, como en estos carnavales de Amézqueta en que salen los llamados chanchos pidiendo a guinaldo por los caseríos. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gal cortan el niño, mi hijo, mi hijo! Chivir al niño, mi hijo ¡Gal limpiada! ¡Adolta usted, bendiga! Ay, calurta! ¡Gal limpiada! ¡Gracias! 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 El invierno en las alturas puede ser duro, pero siempre poético. Habrá días que el pastor tendrá por fuerza que ir en busca de su ganado. O en que los niños de un caserío remoto bajen a recoger el pan que les dejan en un rústico cobijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!